¿Qué tal amigos televidentes? El día de hoy nos encontramos en la gran sala de ventas de Movesa y es que el día de hoy te quiero presentar esta hermosa Benelli 150 TNT y es que ya tuve la oportunidad de hacerle un test drive y a continuación te quiero hablar de las especificaciones técnicas. La TNT 150 cuenta con un motor de 4 tiempos y 5 velocidades. Los frenos de esta motocicleta tanto en la parte delantera como en la parte trasera es de disco ventilado, una suspensión delantera de horquilla invertida de 41 milímetros y una suspensión trasera de monoshock para un paseo suave y un control asombroso como cualquier Benelli de alta cilindrada. Cuenta con unos aros de aleación de aluminio y cuenta con un tablero completamente digital. Cuenta con una capacidad en su tanque de 3.6 galones de combustible. Todo esto sobre un chasis multitubular, ultraligero, resistente y confiable. Aparte de esos datos técnicos te quiero resaltar ciertos aspectos que hacen de esta motocicleta una super moto. Déjame contarte que el asiento es bastante cómodo, se puede sentir en su alto desempeño los 12 caballos de fuerza que cuenta. También cuenta con una iluminación LED tanto en la parte delantera como trasera. Y por último déjame decirte que por el estilo de llantas que trae esta motocicleta te da la confianza y te da esa estabilidad al momento de cruzar esta motocicleta en curvas. Y lo mejor de todo es que puedes encontrarlo a un super precio. Está nada más y nada menos que a 14,400 quetzales y todos los trámites de placas están completamente gratis. Nos puedes llamar al PBX 24628585 o al WhatsApp 37594949. Repito, PBX 24628585 o al WhatsApp para que envíes tu mensaje al 37594949. Así que ya lo saben amigos pueden encontrar esta gran TNT 150 en la 6ª avenida 13-70 de la zona 9 y en la 8ª calle 2-60 de la zona 9. También te recordamos que contamos con un amplio stock de repuestos además de más de 100 agencias y talleres autorizados en todo el país. Y por si fuera poco también nos encuentras en Facebook como Motos Movesa o en Instagram como Movesa 502. Soy Richie Cardona y continuamos con Pasión por las Motos.